Dígame su nombre. Mi nombre es Elvis Félix Pachano. Maestro aquí en la comunidad. Maestro aquí en la comunidad. Explíquenos la realidad del camino. Bueno, la realidad del camino es que es intransitable. Es un camino, como pueden ver ahí en la imagen, es todo un camino que no favorece a la educación ni a la producción agrícola y donde la población sufre constantemente. Cada vez que llueve se hace un caos. Y esta es la realidad que viven los maestros acá en la escuela. ¿Cuántos kilómetros tienen que recorrer ustedes? Bueno, 20 kilómetros. Desde la iglesia católica hasta acá en la comunidad. El 20, el aguacate, son 20 kilómetros de ese tránsito que a partir ya de las cañas en adelante es intransitable. Ok, gracias.